Hola, bienvenidos a mi canal otra vez, yo soy Paola y hoy me van a estar acompañando a mis vacaciones para Cancún So como saben de mi otro video que miraron, ahorita estoy en California y ahorita yo tenemos el suitcase listo y todo Y ya casi nos vamos para el aeropuerto y estoy muy excited and happy So ya ahorita cuando nos vamos, allá los miro Ahorita venimos aquí a comer al pollo loco, ay yo tengo bien mucha hambre Ya agarramos la comida Pollito, pollito, pollito Mejor que eso por el puente Ya estamos aquí afuera para cruzar ahorita la frontera Estábamos aquí caminando ¿Cómo le hago? Mayra anda batallando un poquito aquí con el vellet Puente, 32, 40, 40, 40, 40, 40, 21, 34... Paso pollo loco Ya gaspal Música Todos esos carros son la línea para cruzar para allá Están largísimos Están largos a la mitad Ya llegamos aquí al Pifano Airport Ya vamos a entrar Ahorita venimos aquí al bus Ya venimos aquí a hacer check-in de Lugage Música Agarremos aquí comida para comer en Johnny Rockets A ver una Spicy Houston A ver cómo está Y ellas agarraron un sándwich Ya venimos aquí para subir Ya nos sentamos aquí en el avión ¿Listos para allá? Creo que vamos a ver una movie ahí en la pantallita Pero no sé Ya llegamos a la ciudad de México Ya estamos caminando aquí para la Vintana Ya casi pensamos que nos íbamos a quedar sin el siente Pero así no nos dieron Pero we're all separated But all went Muy bien Muis Pero como yo me senté más paca panel Estoy esperando que están No y nada Me voy comiendo en la cookie ring, pero estoy bien cansada, porque no dormí en el labio. Pensé que sí me iba a dormir, pero no. Pero aquí ya vamos por las maletas en el aeropuerto. Ok, ya estamos aquí en el taxi y ya nos van a llevar para el hotel. Gracias por ver el video. Ya terminamos de hacer check-in. Ya estamos aquí en el hotel y ahorita vamos a ir a comer porque tenemos mucha hambre. Pero está muy bonito el hotel y nos encantó. Ahorita nomás vamos caminando porque allá es donde está para comer el buffet. Y aquí está la arberca y está muy bonita. Ahí queda a gusto. Y ahí es el spa también. Ay, aquí hace tanto calor y bien húmedo. Pero yo ando bien cansada. Pero yo ahorita nos van a dar uno de los cuartos. Vamos a ver cómo está. Ok, aquí está nuestro cuarto de hotel. Tenemos dos camas. Luego acá están estas cortinas. ¿Te gusta el hotel, ma? Sí, está muy bien. Y luego aquí tenemos esta glass door que la podemos abrir. Y como allá enfrente está la pool, dijo que nos podíamos ir por ahí también. Y luego acá tienen esto. Luego no existe ahí un frijol. Aquí está el frijol. Aquí está el frijol. Y aquí está el frijol. Bueno, ya está el frijol. La primera con la bebida, sí. Y fue muy bueno. ¿Te gustó, ma? Sí. Ahora estamos caminando por la pared. Ahí está el spa. Ya nomás nos vinimos aquí a la revista Ahorita me ando comiendo una pasta con cauliflower and corn Y es mi orexo de canabó ¡Qué bueno! Vita, ¿sí está rico? Sí Buenos días, voy a empezar mi video aquí porque hoy no ha agrado Ahora en la mañana nos alistamos Y todavía no hemos almorzado ni nada Nos trajeron aquí a otro restaurant, no saben que les vieron Vamos, ahorita estamos en un different restaurant Yo creo que ya hemos almorzado en el norte de November ya Esto es lo que me voy a almorzar ¿En qué punto? Sí ¿En qué punto? Sí Estamos celebrando que compraron una propiedad. Ya venimos a comer aquí, en el Big Fire. ¿Esto será la saldí? Yo creo que sí. Y una rica piña colada. Ahorita vamos a agarrar una pizza aquí. Ahorita estamos aquí afuera, pero nos vamos a ir a uno. La primera parada fue aquí y luego también para que nos sacáramos una foto con las letras de Cancún. Hola, buenos días. Ya es el siguiente día porque ayer ya después no pude grabar porque ayer era el gasto y no se podía grabar. Pero yo grabé poquito y luego ya se podía grabar ahí, pero luego no grabé. Pero ahorita vamos terminando aquí. Me llaman este. Me trago un silencio abajo porque vamos a ir a esta vez. Ahorita, no un ratito. Pero aunque no creo que a conmigo me lo vieron a la buscada. Porque me trae un silencio y romper un carlo. Pero vamos a ver si pueden. No vamos a ver si pueden. No. 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 Ya llegamos aquí a Xcaed, no pude grabar al camino porque venimos viviendo en un taxi pero ya llegamos aquí a ver cómo está. Andamos aquí donde venden cositas, zapatos acuáticos, sandwins y acá recuerdos. Aquí venden muchas cosas. Ahorita me agarre esto para cuando está en la agua pueda grabar y meter el celular aquí. Aquí nos vamos a agarrar un snack porque no hemos comido nada. Yo creo unos nachos, no sé. Ya tengo anda. Aquí está la calma. Llegamos aquí unos nachos, unas tapitas y agua. Vamos a agarrar los zapatos acuáticos. Vamos a agarrar los zapatos acuáticos. Ya venimos aquí al río para meternos. Ya vamos caminando para el río. A ver si no nos ahogamos allá dentro. Que lo único que sabe nadar es Samuel. Nosotros no. Samuel, me agarra sin agua. Ay no. Yo tengo miedo en realidad de meternos. Está bien hondo aquí. Samuel nos está ayudando a meternos porque tenemos miedo. Ay. Ay. Ay, aquí vamos. Yo ya lo debería. Fue calazo, Paula. Que se agarre, Paula, ven. A ver. Estás tirada. Fue calazo. No, no. Move your legs. No, no, no. No, no. Me agarre. No me agarre. Oh, no, no me agarre. Me agarre. Oh, no me agarre. Ya vamos flotando Más sin miedo Están agarrando confianza Sí Pita, ya más bien Me voy con la costa Yo siento que vengo a Chueca Vamos, vamos a agarrar el enlace Mira cómo se me anda subiendo esta No sé por qué lo traigo acá No, ya no sé cómo voy Alguien me anda avientando Ya me traigo acá Ya vamos agarrando Los confianza Estamos agarrados aquí Yo ando grabando Está bien desamor Está muy bonito aquí Y la agua bien fresca Me metí con el guacho A ver si no se puede No, ya no se puede No, ya no se puede No, ya no se puede Ya no hay Ya no hay Te pones suerte aquí No se acabó Lota Lota Just collect this But I hope you get Oh, your shirt Yes Just collect this Pero agárrate de mi papá No te sientas Just collect it Yo quiero que Vamos en el 280 metros Ya no salimos aquí Estaba a gusto Ojalá Ojalá Pero no se ve. Vamos a mirar que si quiera deberemos de comer. Estamos aquí para comer. Esperando que nos toquen. Ya entramos aquí al bufé. Yo ya me agarré tres taquitos del pastor y rajas por manos. A ver qué tal están acá. Ahora agarré un tamal de rajas con chile. Y tengo mis piña colón bien ricas. Y mi mamá también me agarró más con guacamole, con pollo, vegetal y nopales. También tiene piña colón. Monky, monky. Mono, araña. Mono, araña. Mono, araña. Mono, araña. Voltea. Voltea a salir para tomar una comida. Ahorita venimos aquí a hacer snorkeling. Ya vamos a ir a agarrar las cosas para meternos al agua. Salaonte Música Ya nos salimos de snorkeling y ahorita ya nomás nos vamos a ir a cambiar para irnos a mirar en el show del espectáculo. Se me había morido mi celular pero ya me cambié y ahorita agarramos unas paletas de foto para ver cómo está y también agua. Y ahorita vamos a ir al espectáculo. Ya vamos caminando para el espectáculo. Música Ya vamos a entrar. Música 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 pues yo no sé cómo, yo no lo hice pero alguien sí se metió y ya se andaba ahogando ya comimos y ya nos vamos a subir al golf cart ahorita es a donde vamos ya estamos aquí esperando está haciendo muchísimo calor a ver cuál golf cart agarramos nosotros y yo soy la que va a manejar saber qué tal ya estás lista, no? sí, ya estamos listos aquí ya están los golf carts yo creo que ya nos vamos a subir ya nos subimos ya nos subimos ya está listo 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 Por favor, no vayamos con chocanes. No, que te guste el bar. Ya hicimos otra parada aquí y yo nomás ando caminando mirando el agua porque está muy bonita. Y al otro lado había tienditas y agarré unos chores porque ya tenía mucho calor. Miren qué bonita está la agua aquí, bien así. Les voy a explicar qué fue lo que pasó cuando estaba manejando. So iba como de subidita y luego nos fuimos para atrás y I crashed. Vimos ahí también y se tocaban diferentes partes que significaban diferentes cosas. No, 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 no. Ahora llegamos a la playa norte de Isla Junjera. Miren qué bonita está la agua. No les grabé casi acá, pero nomás amamos aquí en las tienditas mirando y luego en el beach. Miren qué bonita está la pavora. Paramos, vamos a словar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero ya ahorita nos vamos a ir a ver a dónde Creo que al centro donde vengan cosas Ahorita me vamos a ver si vamos a ir o no Creo que sí, pero no sé Ya nos metimos en la alberca un ratito Y luego me salí porque Ya comí una alberga en la que les enseñé Y estaba deliciosa Pero me quedé bien, súper llena Ahorita me metí a la alberca un ratito Para ver ahorita a ver a dónde vas Ya nos salimos del otro Para irnos acá en el 2 Mira, ahí está una como marqueta Mejor nos venimos aquí en el Yo creo que sí, pero ya nos poneme un ratito Pero ya estamos conmigo Así es ¡Esta es la quinta itsa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!